Esperemos que sea un gran partido, Enrique, te saludo con mucho gusto. Este juego se anunció como un partido amistoso, vamos a ver qué tan amistoso es cuando se hagan las primeras entradas. Sueldo y pruebe los brazos, Ricardo Peralta. Ya han jugado en otras ocasiones, Enrique, y de amistoso, te aseguro que no va a haber absolutamente nada. La gym. Este es el bebé. Fácil y tranquilo para la defensa. Se quita la marca moviéndose sin pelota y pide el balón. Sí, es un cabezazo con una gran determinación, la verdad es un gran jugador. Guillermo Ochoa despeja el balón. Cabezazo limpio y eficiente. Qué bonito cambio de juego. La tocó a primera instancia. Y el arquero la tiene y le dice, te te thank you very much. Reina. Qué bonito la está caracoleando, vean. ¡Gol! ¡Enorme! ¡Ya entró! ¡Fueron los primeros en dar el zarpazo en casa! Ese fue su primer disparo a gol y ya anotaba. ¿Qué pasa, Kiko? Tiro muy largo. Era una oportunidad difícil y el balón llegó con mucha fuerza. Estaba un poco complicada, Enrique. La verdad es que no era una jugada fácil de resolver. Recibe Buzzo. Recibe Buzzo. Recibe Vicente. Es un balón fácil para la defensa. Javi. Los defensivos necesitan hacer presencia. Sí. Fernando Torres anota un gol. Bueno, pues, no tenían otra cosa en mente más que enfilarse directamente hacia la portería. Esto es una descolgada clásica. Tuya, mía, tenla, te la presto. Acaríciala, bésala, ¡eh, jugadón! Vamos ahí. Es delicente. La tiene Buzzo. Ah, esa no fue una buena entrada y podría recibir una tarjeta. Una acción en la que no hay control. La fuerza desmedida es un exponente nítido. La roja, perfectamente bien aplicada. Despejo Totote, que tiene buena dirección. Triangularon bonito. Deja seguir adelante. Sergio Ramos, echando un vistazo al área. Esa era juego peligroso. ¡Qué bárbaro! Esta era una buena perspectiva y están regalando el saque de banda. Hemos vivido emociones, mi Richard. Y el marcador está uno a uno. Pues, sin duda, esa tarjeta roja, Enrique, será motivo de mucha discusión el día de hoy. Reina. Tapón oportuno, claro y nítido. Javi Alonso. Toca con una gran elegancia y exactitud. Se niegan a prestar el balón. El defensivo apenas regresó para la intercepción. Esa, Vicente. Espalda clara, tiro libre. Bloqueado. Fernando Torres. Iniesta. Busquets. Una magnífica atajada del portero. Este guardameta se colgó de ese balón en el aire y se quedó con él muy bien. El balón es despejado por Guillermo Ochoa. Juega, Vicente. Van a probar suerte por la banda. El corosario suelta el tiro. Vean cómo regó el tepoche. Fernando Torres. David Villa. Excelente movimiento sin pelote. Mira él. Y anota. Esto ha callado al público. Pues sí, Enrique, el anotador tuvo una sincronización increíble. Controló muy bien el pase y no falló el remate. Vaya movimiento. Encontró bien el espacio y aprovechó al máximo la oportunidad. Excelente gol. Montenegro. Bien aplicó la negra y la ventaja. En esta ocasión el árbitro se esperó a ver si sabría algo. Y cuando vio que no, marcó la falta y lo regresó. Y lo recogió bien el defensivo. Lachún. Montenegro. Reina. Lachún. Aquí la tiene. Esta es una gran oportunidad. Una verdadera oportunidad en los últimos instantes del partido. Bebé la controla. Bien hecho bajo presión. La tiene Vicente. Disparo a gran distancia. Esa la retuvo muy bien, Enrique. Y habilidosamente se la regresaron al portero. Sergio Ramos. Finalmente se inclinó de un lado a la balanza, pero en un partido cerrado, luchado, peleado, que dejó satisfechos casi a todos. Sí, 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 bajaron la guardia justo antes del silbatazo final. Y eso resuelve.